Como verán, incluso en una cena tradicional como la de Junior Archime, esta organización que se dedica a preparar a los jóvenes o a los futuros profesionales, se cuela el tema político. Obviamente aparece por todos lados el ballotage y fundamentalmente los posicionamientos de referentes y de partidos locales o con proyección nacional como es el socialismo, que como decíamos ayer, no va a votar ni por Scioli ni por Macri. Y ahora se espera la definición de otros espacios, quizá con más alcance local, como es Ciudad Futura, el Frente Social y Popular ha llamado a votar por el candidato del Frente para la Victoria. Bueno, en definitiva también aquí en Rosario se juega y buena parte de los posicionamientos de cara a la segunda vuelta. Después del acto de Cristina Noche, a través de cadena oficial y no nacional, me corrijo, la palabra de Daniel Scioli, diciendo que ya es una muestra de confianza haberlo puesto al tope de la lista del Frente para la Victoria, el propio gobernador bonaerense vio como un respaldo los dichos de ayer de Cristina y también Scioli prometió que va a eliminar del impuesto a las ganancias el próximo medio de Hinaldo de Diciembre, si es que es elegido presidente en la próxima segunda vuelta. Y también dijo, el macrismo o cambiemos representa la alianza, todos juntos contra el candidato, en este caso, del Frente para la Victoria. Se pone en juego algo muy claro, porque lo que nos propone la alianza, la alianza, porque la llamen como la llamen, esta es una versión 2015 de una construcción política que se llamó alianza en su momento y se renueva ahora con este nombre, con los mismos parámetros políticos. Vamos a unirnos en contra de, como sea, y vamos a llevar adelante política, como lo han dicho los propios economistas, vamos a dejar todo librado al mercado. ¿Qué lectura hace usted de la campaña, digamos, sobre lo que se dice, se siente respaldado, se siente apoyado, sobre el discurso de la presidenta de ayer, que hoy muchos dicen que ni siquiera lo nombró usted, ¿verdad realmente se siente respaldado? Pero, en primer lugar, me siento respaldado, acompañado, por nueve millones de ciudadanos que buscaron en mí a la persona confiable para que le cuide lo que le tenga que cuidar, cambie lo que tenga que cambiar. Y fundamentalmente, en el gran encuentro ayer, con todos los gobernadores, como muestra mi compromiso con el federalismo, el mensaje de la presidenta fue claro y contundente. No quieran interpretar cuestiones de que ella, de ninguna manera, el sentido de sus palabras ha sido convocar a la militancia, a la unidad, a predicar, a generar conciencia. Yo les pido, por favor, ustedes, profesionales del periodismo, tomen nota de las posiciones que ha tenido el candidato de la Alianza cuando Argentina creó la empresa Arsat. ¿Sabe lo que dijo? Que era un despifarro invertir en ciencia y tecnología. ¿Y saben qué? Hoy tenemos Arsat 2. ¿Para qué? Para mejorar las comunicaciones. ¿Saben lo que dijo el candidato de la Alianza cuando hemos recuperado YPF? Que no era necesario para la Argentina llevar adelante esa inversión. Y hoy el impacto que va a tener en conjunto la economía.